En las últimas horas y en hechos que son materia de investigación fue atacada la base militar de Batallón Infantería Número 14 Capitán Antonio Ricaurte, ubicada sobre la vía que conduce el municipio de Aguachica Cesar. De acuerdo con las primeras informaciones de las autoridades, se escucharon cuatro detonaciones en la base, al parecer por ataque con granadas. Hasta el momento, dos militares tienen heridas de consideración, por lo que tuvieron que ser remitidos hacia el hospital de Aguachica. En dos hechos terroristas, las tropas de la segunda división fueron atacadas en la noche anterior por terroristas del grupo ELN. En un primer evento, en la base militar de 27, que es orgánica del Batallón de Infantería Número 14 Capitán Antonio Ricaurte, en el municipio de Aguachica Cesar, donde fueron impactados con artefactos explosivos improvisados, dos alojamientos de tropas. En este hecho, desafortunadamente, tenemos 20 nuestros hombres heridos, dos de estos de gravedad, los cuales han sido atendidos en el municipio de Aguachica y posteriormente van a ser evacuados a hospitales de mayor nivel. Y los demás 18 hombres ya fueron atendidos por personal médico, están fuera de peligro con algunas heridas leves. En el segundo hecho desafortunado de ataque terrorista sobre el municipio de Ocaña, donde está acantonado el Batallón de Infantería Santander, ahí fueron atacados mediante una volqueta, la cual tenía varias bocas de fuego de artefactos explosivos improvisados. Algunos de estos artefactos caen dentro de las instalaciones militares, causando la herida de uno de nuestros suboficiales y algunos daños materiales en la infraestructura, especialmente las casas fiscales y otros cerca a uno de los casinos. Según información de las autoridades, en esta zona delinquen los grupos armados organizados ELN, Clan del Golfo y Grupo Armado Organizado Residual, Estructura 33. El Ejército Nacional, y específicamente la Segunda División del Ejército, rechaza estos actos terroristas, cobardes y violadores de todos los derechos humanos y derechos internacionales y humanitarios que bandidos del ELN han desarrollado contra las tropas de la Segunda División. Los seguiremos combatiendo en las áreas bases que tienen estos bandidos para neutralizarlos y como una deuda de honor, poder a buen recaudo estos terroristas del grupo ELN. El Ejército Nacional rechaza este ataque, indiscriminado con métodos y medios prohibidos, que ponen en riesgo no solo la integridad de los soldados, sino también de las familias y población civil aledaña al sector, convirtiéndose en una clara violación a los derechos humanos y transgresión a la disposición del derecho internacional humanitario.